¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy tenemos nuestra clase de psicomotricidad, ¿ok? Antes de que yo te diga cómo vamos a jugar el día de hoy, ¿qué tenemos que hacer? Calentar, muy bien. Calentar nuestros músculos, sobre todo ahora que está haciendo mucho frío. Para no lesionarnos a la hora de hacer nuestros ejercicios. Entonces vamos a comenzar con la canción del calentamiento, ¿sí? A la una, a las dos y a las tres. Adoramos el calentamiento, todo mi cuerpo se pone en movimiento. ¡Niños a la cara! ¿Con qué? ¿Con los pies? ¡Tres! ¡Uno, dos, tres! ¿El otro pie? ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien! Elaboramos el calentamiento, todo mi cuerpo se pone en movimiento. ¡Niños a la cara! ¿Con qué? ¡Con mi tronco! Así, Benjamín. ¡Muy bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Por el otro lado, Benjamín! ¡Uno, dos, tres! ¡Otra vez! Elaboramos el calentamiento, todo mi cuerpo se pone en movimiento. ¡Niños a la cara! ¿Con qué? ¡Con los brazos! ¡Con los brazos, sí! Elaboramos el calentamiento, todo mi cuerpo se pone en movimiento. ¡Muy bien! Una última, ¿ya vengan a mí? ¡Ya! A ver, elaboramos el calentamiento, todo mi cuerpo se pone en movimiento. ¡Niños a la cara! ¿Con qué? ¡Con las rodillas! ¡Y a! Rodillas, eso. ¡Muy bien, Benjamín! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a enseñarle a los amigos también, así. ¡Ya! ¡Para el otro lado, Benjamín! ¡Para el otro lado! ¡Muy bien, Benjamín! ¡Excelente! ¡Muy bien, chicas! Ha llegado el momento de jugar, y para eso necesitas una botella, y necesitas seis papeles simples de esta manera. En cada papel vas a escribir los siguientes animales. Jirafa, perro, cocodrilo, mariposa, canguro y sapo, ¿ok? Y los vas a poner así, en forma circular, y tu botella al medio. ¿Ok? Con ayuda de mamá, vas a hacer los siguientes ejercicios. Mira, vamos a girar ahora la botella, ¿ya? Llamo la botella, y el chico de la botella señala al perro. ¿Ok? Señala al perro. Mira, acá está. ¡Mis, ¿y qué voy a hacer? Vas a hacer el siguiente movimiento. Muy bien, para la realización de los siguientes ejercicios, el siguiente juego, está mi ayudante Luciano. Hola, Luciano. Hola. Muy bien. Él nos va a ayudar a elaborar el juego, ¿ok? Luciano, ¿puedes girar la botella, por favor? ¿Qué animal te salió, Luciano? Cocodrilo. Cocodrilo. Vamos a hacer la caminata del cocodrilo, entonces. Vamos, Luciano. Muy bien, sigue, Luciano. Sigue. Muy bien, Luciano. Muy bien, Luciano. Ahora vamos a hacer el siguiente movimiento. Gira la botella, por favor. ¿Qué animal te salió? Canguro. Canguro. Entonces, vamos a hacer el salto de los canguros, Luciano. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Luciano. Ahora gira una vez más la botella. Ponla del medio y gírala de nuevo. Ya está. ¿Qué animal? ¿Sapo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer el salto de los sapos. Vamos. Eso. Muy bien. Muy bien, Luciano. Bien, Luciano. Giramos la botella nuevamente. ¿Qué animal te salió? Mariposa. Hacemos el movimiento de la mariposa, entonces. Vamos. Eso. Muy bien. Muy bien. También Benjamín nos está ayudando. Muy bien el movimiento de la mariposa. Excelente. Muy bien, Luciano. Gira la botella. Una vez más. ¿Qué animal te salió? Jirafa. Jirafa. Vamos a hacer el movimiento de la jirafa, entonces, Luciano. Vamos. Las manos, las manos, Luciano. Muy bien. Muy bien, Benjamín. También está apoyándonos con Luciano. Muy bien. Una vuelta más. Y terminamos. Luciano, en vista de que nos queda solo un papel, dime, ¿qué animalito queda? Perro. Perro. Muy bien. Necesito que hagas el movimiento del perrito. Vamos. Sí, ya. Muy bien, chicos. Movimiento. Caminata de perro. Caminata de perro. Eso. Muy bien. Muy bien, chicos. Después de haber elaborado el juego, ¿ok? Con los saludantes del día de hoy, nos toca hacer estiramiento, ¿ok? ¿Para qué? Para que nuestros músculos no nos duela. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer como si fuéramos alcanzar el cielo, ¿ok? Manos arriba, pies de puntitas. Alcanzas, ¿sí? Y ahora cuentas hasta tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Regresas. Y ahora vas a tocar el suelo, ¿ok? Sin doblar tus rodillas. No doblamos las rodillas. Tocamos el suelo. Y contamos hasta tres. Uno, dos, tres. Y regresas. Muy bien. Ahora agarras tus manitos hacia adelante. Mira. Uno, dos, tres. Muy bien. Y ahora hacia atrás. Uno, dos, tres. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Lo han hecho excelente. Recuerda que cada animalito que hiciste, ¿ok? Tiene que hacer dos vueltas a la ronda, ¿ok? Dos vueltas de su caminata que te tocó. Muy bien. Nos vemos, chicos. Nos vemos, chicos.